Hoy estamos en un nuevo video Hoy voy a pintar este mandala que ven en pantalla con colores profesionales Bueno, yo voy a primero pintar esta parte hago un corte en lo que pinto Yo elegí el color amarillo Ustedes pueden coger el color que quieran ¿Cómo va quedando? Va quedando estupendo Miren chicos, ya solo me falta un cuadrito Miren chicos, ya terminado Ahora, por mi gusto vamos a tomar un color azul para que quede bastante colorido Como digo, ustedes pueden tomar el color que ustedes quieran Así que vamos a empezar Y voy a hacer un corte en lo que hago Miren chicos, ya estoy más de la mitad Miren, ya solo me faltan cuatro Vuelvo en lo que pinto Miren chicos, ya terminado Voy a escoger este color para la tercera ¿Cómo se podría decir? Estos huequitos que hay que pintar Bueno Miren chicos, ya mismo termino Solo me faltan cuatro Así que vuelvo cuando pinte los cuatro Miren chicos, ya mismo acabo Y miren, voy a pintar Voy a pintar de estos Voy a pintar en varios colores Vuelvo cuando pinte este Bueno chicos, acá les muestro un poco el progreso Me faltan exactamente cuatro estas cosas Entonces, vuelvo cuando pinte las cuatro Miren chicos, ya he terminado Ya he terminado y ahora solo hay que pintar estas cositas Yo voy a pintar con color café pero después he pensado y mejor vamos a resaltar un poquito con un marcador Así que vuelvo cuando pinte Hola chicos Miren, ya está acabado Y miren, está súper lindo ¿Cuánto le dan a mi mandalo? Y también, el mandalo se me hizo muy fácil hacer porque yo hago como de doscientos mil pixeles Entonces se me hizo muy fácil Y entonces, ¡Adiós! Y entonces, ¡Adiós!